A ponerle sabor, a ponerle sabor, vamos a bailar Y tú, a ponerle sabor, vamos a bailar Y tú, a ponerle sabor, vamos a bailar Y después se acababa el mundo ¡Ajá! ¡Llado! ¡Uh! Y no me dice, no me dice, no me dice No me dice Y no me dice, no me dice No me dice, no me dice Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Con las palmas, con las palmas, todos Con las palmas, con las palmas Con las palmas En un pie Un brinquito Un brinquito Saltando Un brinquito Saltando Un brinquito Saltando Un brinquito Saltando Un brinquito Todos agachándose Al suelo Agachándose todos Al suelo, al suelo ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Al suelo, al suelo, al suelo ¡Hagan una bulla! ¡Vámonos! ¡Vamos a los días, mi niña, y es un luma! Y ahora que se queda suendo A poco libertad ¡Vamos a los días, mi niña, y es un luma! ¡Vamos a los días, mi niña, y es un luma! ¡Vamos a los días, mi niña, y es un luma! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Mando! ¡Y vaya!